Buenas gente, ¿todo bien? Hoy les tenemos un nuevo capítulo de Eurotrack Simulator 2. Aprovechando las rebajas en los DLC nos compramos los de cargas peligrosas, y hoy elegimos la misma carga con Fer, que consiste en llevar un velero. Va a estar bastante interesante por la altura que tiene, porque seguramente va a tener una linda tendencia a vuelco. Y conociendo como manejamos con Fer, esto puede terminar muy mal. No, no es tanto, 6 toneladas. ¿6? Es más que... 6, 6. ¿A vos? Ah, ¿y somos re livianos, blu? Sí, es más que nada el... El tamaño. Pero creo que nuestros semis son igual, nada más que esta cosa es más alta, blu. Por Dios. ¿Quién necesita dos yates para el mismo destino? Putin. Putin. Solo porque puede. Creo que tiene cosas más... más importante y que preocuparse en este momento. Jajaja. ¿Es más largo este semis? Sí, para mí sí, porque lo estoy midiendo ahí al costado y está complicado. Sí, veo que vengo pasando cerca las cosas ahí. ¿Tenés las luces altas puertas? No. No. Hay que salir antes de que amanezca, blu. ¿Bord? ¿Gáfico? Lo hace más. Lo hace más, ah. ¡Boludo! ¡Qué grande que es esto! Estamos al borde de enganchar los cables y te ponen a... Mirá. A ver. ¡Ostras! No nos engancha de pedo. Bueno. La carga hasta ahora más alta. Después tenemos que ver si logramos mejorar. ¿Cómo? Después hay que ver de llevar la más pesada y así. Sí. Igual debemos tener opciones como para la más larga ahora. La distancia más larga. Y cuando se desbloquee el mapa de Rusia, va a haber distancias más largas todavía. Bien. Acá a la izquierda, ¿no? Sí. Sí. La suerte que no va tan pesado. No, va re león. A ver si no es nada este peso. No. Me llama la atención por qué es tan alto. ¿Por qué pusieron esa cosa abajo? Porque hay otro yate. Pero no ocupa tanto en lo alto. Es una especie de quilla eso, ¿no? Sí, de... ¿No será el timón? El asta, perdón. El... Donde va la vela. ¿Cómo se llama? Ah, sí. El palo ese. Sí. Sí, no sé. No tengo ni puta idea de barco. El maforo. Bueno, hay una rotonda, Fer. Hay que tomarla como corresponde y no por el medio. Sí. Jeje. Uuuh. ¿Cómo pasó eso? Cartel. Tú... No frenes. No frenes. No frenes. ¿Cómo vas? ¿Bien? 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 No está igual, bol. Es corta, pero... Claro, es como medio recoveco, o sea, tenemos que dar vueltas. Recién ahora estábamos oliendo a lo que se llama la autopista. Sí. A ver cómo se ve. Ok. Che, ¿y pasa por acá? A ver... Qué lástima, hubiese quedado un buen clipsi. Sí. Puto. Que huele toda la mierda. ¿Dice la altura? No, ¿no? Destino... No, no, a ver si. Si, me la veo todo bastante fuerte ahí. Ahora podés ir medio rápido, ¿no? Voy a 100. Creo que me están por encerrar, o yo estoy por encerrar. ¿Alguien va a cerrar a alguien? No, yo bajé la velocidad porque decí que había radar. Me olvidé desactivar eso. Deactivar eso. ¿Viene alguien de frente? No. No. Me abro. Me cierro. No hay nadie, eh. Pasame y vengas. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Señaluz, la J. La N de vuelta. Supuestamente la N son las bocinas de aire. Pero yo no tengo. Claro, por eso quería ver qué hacía. No le distraí nada aún. Radares. No le distraí nada. ¡Ey! Me lo fajó, pero... Me hicieron 90 y de repente cambió 50. Fajó la multa y volvió 90. O sea, qué carajo. ¿Qué es? ¿Qué es Córdoba esto? ¡Cantado! ¡Fiegel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Añad! ¡Se vio al aire! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Toca! ¡Está cansada o medio? Me debe ir atrás por acá. Ah, mierda, si te veo Me deja un poco porque hay rotonda Otra rotonda más Eh, ya te vi Mucha huevo Eh, lo de la J lo hace mucho más rápido Mucha de tu hermana ¿Qué haces? Para ahorrar combustible Uh ¿Qué? Pegó un pequeño saltito después Sí, fue lo que me pasó a mí pero a mucha velocidad Claro Otra rotonda más pero vamos a la derecha ¿Cuánto estamos? 200 kilómetros ¿Lo va a grabar esto? Lo está grabando, sí Veo balizas más adelante Ok De frente Cuidado Uy, hay algo que pudo hacer fuego Un auto Tranqui No No Nada como un buen accidente para después aguilarse Claro Para cocinar algo No 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 Es difícil mantener el peso así cuando estás girando En zona de 30 yendo a 100 Como Dios manda Como Dios manda Imaginate estar así lo más tranquilo y te... Pasen dos camiones así en medio del pueblo El peor sería doblar así en encontrarte un par de peguitos jugando la pelota Jajaja Ups Upsi ¿Qué no aprendieron nada usted con el cimetría de mascotas? Claro, loco Párense, aprendan a escuchar los ruidos Mierda, casi me la p*** Mala mía, mala mía Esta va, ría Uy, ya, un autito de frente Pasó bien, pasó bien No podremos cortar acá en el medio, ¿no? Hacia la izquierda en vez hacia la derecha Posta, ¿no? A veces se unen ahí Ah, no, está bloqueado No tiene sentido El corte porque el camino está hecho Sí Pero bueno, hacen paisajear un poco Paisaje ¿Cómo es la recuperación de tu hermano? Bien, hace rato no me incluso tomo unos mates con él Lo viene bien ¿Y Adri? Nadie, ya está bastante bien ya en un principio Así que calculo que ya se ha recuperado Pero igual, nada, deslocarte el hombro lleva unos meses De rehabilitación, gerenciología y toda la cosa ¿Más o menos pasa? Más o menos paso a ver ¿Cuánto falta? 114 Estamos cerquita ya Sí, pero se hizo medio largo el viaje, para ser tan pocos kilómetros. Mucho trombo lento. Claro, mucho camino así. Igual me gusta, está vistoso y entretenido. Una mierda. ¿Podemos cortar campo por acá, por la izquierda? Estaba pensando, porque encima está, a la izquierda está la bandera. Uy, está el, ¿puedes pasar? ¿Puedes pasar rápido? Está el tren. Sí, 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 estaba pensando en frenar, sí. No frenaría ni la vida real, dice. Y así fue como me chocó la trochita. La trochita, no. Oh, terrible curva. Se lo podríamos cortar por la izquierda. Posta, no hay una banda de derecha ahí. Estaba en la sombra. Se cambió con el semi. Ah, posta. Otro turno adelante. ¿Qué te iba a decir? ¿Vos qué nivel sos? ¿20? 2, creo. Ah. O 23. ¿Y el Tano qué nivel era? Sí, 25, yo. Claro, 25 sería como el nivel máximo, ¿no? Para los camiones y todo eso. Sí, para todas las mejores. Porque ahí estaría bueno comparar cuál sería el mejor auto. El mejor camión, perdón. No tenés opción para ver a todos. Por lo que estuve leyendo estaba entre el Volvo y el Scania. ¿En serio? Sí. ¿Dónde lo leíste? ¿En X-Video? Sí. Hicieron una comparación muy copada. Igual la chica la interrumpía en medio de la explicación. Pasaban cosas muy turbios, pero bueno. Estaba bueno. Después... Tienes que seguirla. Dejo el link en la descripción. No, 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 no. ¿Te la hago llover también ahí? No, todavía no. No, 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 no. ¿Entre el Volvo y el Scania? ¿Qué sería? ¿Te acordás con cuántos caballos? Creo que con los mismos. Creo que uno tenía 750 y otro tenía 720. Y... Estaban igual en Nm. ¿No? No hablo por las dudas. No, no. Creo que se corrió igual. ¿Ya está lloviendo? No. Ah, qué culiado. ¿Por qué ya viste? El otro día estaba bien coordinada, yo vi. Sí. Rotondita. Bueno. El que tiene plata. ¿Vos lo hiciste completa o no? No. No sé lo mismo que vos, pero no pasé el orden. Es que yo lo cambié de cámara para ver si me daba y me olvidé de volver. ¿Qué lluvia de mierda? ¿Qué lluvia de mierda? ¿Vos lo compres a la lluvia? No. ¿Vos lo compres a tu hermana? Ah, no. ¿Vos lo compres a la playa? ¿Vos lo compres a mi hermana? ¿Será que eres un vago de mierda que cuando yo le pido que haga un rino lo hace? No me quedan tan bonitos como los tuyos, es lo que pasa. No, no, no. Sí, seguro. Pasame los clima, aunque sea fuerte. Sí, eso mismo estaba armando hoy. Porque hay momentos cuando vos lo haces volcar alcohol y cosas así. ¿Me da? ¿Me da, me da, me da? No. No, no me dio. Pará. Decime que esto... Explícame por qué estamos trayendo un yate a una ciudad no portuaria. Me parece lógico. Claro. ¿Quieren presumirlo en una plaza? ¡En una plaza! ¡En una plaza! ¡No! ¡En una plaza! ¡En una plaza! hijo de puta ¿está ahí? ¿que no corre al mío? ¿si puedes maniobrar? déjame ver para, 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 no yo me voy para acá me debería dar recto, mantén, 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 mantén doble ahora no, tengo, tengo, tengo mar ¿ahí? si, ya pasó ¿y dónde mierda tengo que estacionar? uh, vaya eso hago yo, grata ahí está, debe ser que yo he seguido entonces por las dudas compro un yate ¿dónde está? ¿será ahí mismo? no, más allá dale, estaciona tranquilo no, 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 dejo pasar ¿quedó? algo así quito, quito, quito ahí está nivel 22 soy yo ¿vos qué nivel sos ya? avance en logro que gran viaje no sé por qué será eso nivel 19 bueno, eso fue todo por hoy si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse también pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos la próxima no 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 Gracias.